Un terrible accidente ha ocurrido en la sede central de la empresa fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción y equipos de minería, Caterpillar. Con 39 años, Stephen Dierkes se disponía a trabajar como había hecho los días anteriores. Lo que no imaginaba era que el pasado jueves 2 de junio sería su último día como trabajador y el último en su vida. El trabajador murió después de caer en una tina de hierro fundido de 2.600 grados Fahrenheit. Stephen Dierkes, de Peoria, Illinois, murió instantáneamente después de que supuestamente estaba trabajando junto a un crisol cuando se cayó, según el forense del condado de Peoria, Jamie Harwood. Harwood dijo que el incidente que tuvo lugar en Caterpillar, Mappleton Foundry el pasado jueves fue accidental y no se sospecha de un crimen, informa el Peoria Journal Star.